Bienvenidos a esta nueva entrega de PlaneTV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como la traza interminable y desplegar en tiempos revueltos. Hoy tenemos aquí un compañero que nos va a enseñar cosas. Mi nombre es Manuel Gomar, llevo ya cinco años trabajando en esta empresa en la parte de Research y en nuestros proyectos a veces usamos WAVE y os vamos a comentar una parte para que veáis cómo es. Vamos a ver los ejemplos que hay disponibles en GitHub. Aquí tenéis la URL de los samples de WAVE. Bien, entonces venís aquí, os clonáis al repositorio y concretamente vamos a ver este. Es un sample muy muy resultón, muy muy vistoso, en el que podremos ver cómo funciona tanto la carga de modelos en 3D, la física en 3D y un poco de luces. Pero así visto de forma muy muy genérica. Tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Es un sample que ya está disponible que podemos descargar y jugar con él. Entonces nosotros ya nos hemos clonado el repositorio y ya hemos arrancado el editor. Entonces como podéis ver aquí tenemos lo que viene siendo un pasillo en el que encontramos pues foquitos, cajitas y lamparitas. Foquito es el motivo por el que las focas en el circo miren al techo, ¿no? Con los focos. Bueno, continuemos. Vale, entonces como podéis ver, aquí ya tenemos el modelo, aquí tenemos esta escena, ¿vale? Una vez cargamos la escena pues tenemos aquí el pasillo y aquí tenemos la jerarquía de entidades, ¿vale? Como podéis ver, pues aquí están, aquí hay muchas cosillas. Entonces, por ejemplo, vayamos por partes, ¿vale? Aquí el principio, ¿vale? Pues como vemos ya está, ya se está pintando la luz, ya se está aplicando, ¿vale? Y esto es lo que se ve. Lo que no se ve es la física. En la física en Wave, ¿vale? Pues añadirla es muy sencillo. Simplemente tenemos que añadir el componente de RG. Espera, 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 espera. ¿Me estás diciendo que tengo que hacer ejercicio ahora? ¿Físico? Bueno, ya está. No. Que yo estoy sentado. No, de eso se encarga la escena. Ah, vale, vale, que estás hablando de física de estas, de matemáticas y de cosas. Ah, claro. Y además ya está todo hecho. O sea, simplemente vamos a ver cómo está hecho. O sea, yo no tengo que meter un móvil. Más que mover el repado. Ya está. Bueno, quizás tengas que sorprenderte. Vale, entonces, para que la física funcione, ¿vale? Simplemente nos vamos a cualquier cuerpo, por ejemplo, las cajas, ¿vale? Y para que la física funcione, lo único que hay que hacer es añadir el RG Body, ¿vale? Que digamos que aquí tiene todos los parámetros de física, ¿vale? Que esto es lo que va a hacer que Wave se entere de que eso es un cuerpo que se le aplicarán las leyes de la física. Ajá. Tiene peso para que interactúe con la gravedad, lo típico de presifricción, cuando choca con otro cuerpo. Efectivamente, todos esos parámetros, ¿vale? Los vamos configurando aquí. ¿Qué pasa cuando los cuerpos chocan? Pues que se retiran. Se retiran si no hay atracción. Y no la hay. Bien, vale. Una vez tengamos el RG Body, ¿vale? También para que sepamos dónde afecta esa física, ¿vale? Necesitaremos un Boss Collider, ¿vale? O sea, necesitaremos un Collider, en este caso una caja. Ya que nuestros objetos se manejan a cubos, a cajas, pues entonces, en este caso, un Collider de caja, pues nos sirve. ¿Y cuántos Collider tiene Wave? Entiendo que no es lo mismo que choque una caja, que una lámpara o con... Sí, bueno, ten en cuenta que más o menos puedes aproximarlo casi todo a una caja, ¿vale? Un rectángulo. Si no, también tenemos Collider de esfera. O si ya quieres algo, una forma mucho más compleja, pues ya puedes adaptarte directamente al Mesh. Tenemos un Mesh Collider que se adapta a lo que es la... A la forma del objeto en 3D. ¿Se pueden combinar RG Body en una entidad que sí es más compleja? Sí, pues de hecho, como mantienes la jerarquía, ¿vale? Pues entonces puedes hacer que interactúen unos otros. Para eso, si quieres que haya una especie de unión entre los dos, ¿vale? Usamos los Joints. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, en las lamparitas, ¿vale? Que están aquí colgando el techo. ¿Y los foquitos? No, foquitos abajo, lamparitas arriba. Ah, las lámparas arriba y los cojitos. Claro, entonces, en las lamparitas, ¿vale? Pues las tenemos unidas al techo con un Joint, que es una fuerza lineal. Esta vez una fuerza lineal, entonces, lo que intenta es que esos dos cuerpos no se separen más de ese radio, ¿vale? Entonces siempre van a estar intentando mantener esa distancia. ¿Vale? Eso está aquí. Vale, tenemos nuestro RG Body. Y... Aquí, los anchos. ¿Vale? Entonces, tenemos el... A ver si nos podemos venir aquí. Bueno, esto es el punto de la lamparita que se va a unir con el techo, ¿vale? Entonces, aquí en el Joint, ¿vale? Le dices a quién se une y entonces va a intentar mantener siempre la distancia. ¿Vale? Eso con respecto a la física. Recordar siempre para la física un RG Body, ¿vale? Para que eso en Wave se entere de que eso es un objeto físico. Y luego le tienes que meter un Collider. Vale. Para que sepa con qué va a chocar. Y no hay que hacer ejercicio. Solo mental. Solo mental. Y luego, si ya quieres establecer relaciones entre dos objetos físicos, puedes usar los Joints. Los Joints. ¿Vale? Diferentes tipos de Joints. En este caso vamos a usar uno sencillito que es el punto a punto. ¿Vale? Vale. Y luego, ahora vamos a hablar un poco de las luces. ¿Vale? Luces hay tres tipos en Wave. ¿Vale? Está la luz puntual, que es como si fuera un solecillo. La luz puntual. ¿Vale? La luz lineal, que es como si fuera un plano de luz, ¿vale? Que enfoca todo por igual. Y luego están los conos de luz. ¿Vale? Los conos de luz. Espérate, espérate. Espérate que esto va para postproducción. Un cono de luz es esto. Seguimos. Vale. Anerir una luz en Wave es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, aquí tenemos un par de ejemplos, ¿vale? Tenemos las lámparas y luego también tenemos los foquitos. ¿Vale? El foquito estaba por aquí. Aquí está. ¿Veis? Como podéis ver, el foquito, ¿vale? Tiene varios focos. ¿Vale? Tiene tres luces. Y aquí podemos ver el cono de luz en el que se está aplicando. Entonces aquí podemos, también tenemos aquí nuestros parámetros, ¿vale? En el que podemos abrir el cono, la intensidad y tal. ¿Vale? Pues entonces ya está. Ya con eso tenemos física y tenemos luz en nuestra escena. Entonces, pues nada, ya solo queda jugar. Bueno, este sample es muy entretenido porque puede disparar unas bolitas de luz que van chocando con todas las cosas, ¿vale? Esto seguro que Juan va a la entusiasma. No, 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 no. Entonces simplemente nos venimos aquí y ejecutamos el sample. Que se pueden disparar luz. Eso es como en la guerra de la galaxia, ¿no? Más o menos. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos el gaze, ¿vale? Que es el puntero. Entonces, el puntero va colisionando con el entorno y se va cambiando de plano según... Sí, además va enfocándose en la cámara, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Ahí se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado, se lo ha currado. Entonces, con esto, ¿veis? La luz también, el puntero también tiene su luz y va iluminando donde va apuntando. Y ahora, pues disparamos. ¡Ay! ¡Pium, pium! Fuerzas especiales. Fuerzas especiales. Como podéis ver, he disparado a esto y como tiene el join, pues se mantiene. Vale. Vale. Y podemos ver cómo va iluminando y cómo se va comportando. Lo que tiene aplicar física a un entorno 3D, ¿eh? Sin hacer ejercicio. Entonces, de una manera relativamente sencilla, pues podemos tener montado un entorno bastante resultón y bastante bonito, ¿vale? Y bueno, ya está. ¿Querías enseñarnos, no querías enseñarnos más nada? Sí, bueno, podemos ver, para que veáis más o menos cómo funciona, para meterse un poco en el código, ¿vale? Para que veáis cómo funciona el comportamiento del puntero, ¿vale? Pues, bueno, de los behaviors creo que hubo ya una charla de esta, ¿no? Los behaviors, sí, hubo dimos uno. Bueno, básicamente esto se ejecuta por cada update, ¿vale? Entonces, en cada update preguntamos dónde está la posición, o sea, tiramos un rayo, ¿vale? Desde el puntero tiramos un rayo y preguntamos al motor de la física si ese rayo colisiona con algo, ¿vale? En el caso de que colisione con algo, ¿vale? Pues nos da su posición y simplemente ponemos el puntero en esa posición, ¿vale? Así con eso conseguimos que el puntero vaya apuntando a... Que sea como una luz que se refleja sobre la superficie. Una luz como una luz que guía en el medio del desierto. Y, bueno, pues con eso ya concluimos este pequeño ejemplo. Que como has visto es sencillito y es bastante resultado. Pues muchas gracias, Manu. Hasta aquí el Plain TV de hoy. No os perdáis el próximo, ¿eh? Porque en el Plain TV hablaremos del gobierno.